Tenemos actualmente dos pozos con la electricidad cortada cuando los pozos están al corriente. No podemos permitir que se les corte la electricidad a esos pozos cuando están al corriente en sus pagos, porque están en riesgo de que no se rieguen 200 hectáreas de chile y de tomate que están actualmente sembradas. Tenemos que gestionar y hacer que la Comisión Federal de Electricidad reconecte esa electricidad a esos pozos para poder seguir trabajando. Si un pozo no está apagando la luz, que se corte la luz del pozo que no está apagando la luz, pero no de los que están al corriente.